En técnicos del futuro nos preocupamos por el desarrollo integral de nuestros practicantes. Ellos pasaron por un proceso de entrenamiento técnico, entrenamiento en habilidades blandas, capacitaciones relacionadas a seguridad y salud ocupacional, como también el desarrollo en cuanto a nuestra cultura y valores. En estos momentos nos encontramos en una competencia del top team de los técnicos del futuro. Vienen realizando trabajos asignados con diferentes payas, tanto eléctricas como mecánicas, y afrontar diferentes situaciones que se presentan en el día a día en las unidades. Es muy importante poder medir la calidad de los técnicos. En este caso es una experiencia muy, muy bonita. Están haciendo un buen trabajo y eso es muy, muy importante. Para nosotros en la filosofía escánea es muy importante como valor y cultura trabajar en equipo. Me gustó mucho cómo fue la interacción del equipo con los que estaban ahí, los jueces. Los jueces estaban ahí al tanto, siempre nos decían qué corregir, siempre nos daban cosas a mejorar. Así que en general me ha gustado bastante. Sí, con nervios, pero se terminó bien al final. Y creo que todos igual ganamos de alguna u otra manera porque aprendimos bastante de los jueces. Realizar este Top Team me ha dejado una experiencia muy enriquecedora. Ha sido un reto grande que a la vez con los compañeros se ha podido superar. Me ha gustado el trabajo en equipo que se ha logrado. También los conocimientos que hemos aportado durante el desarrollo. Más allá de las competencias técnicas que desarrollamos, nos desarrollamos también como buenos profesionales. Una experiencia maravillosa y única. Más allá de las competencias técnicas que desarrollamos, ¡ai!